Los sueños, si se trabaja para ellos, se cumplen. El de estos jóvenes guarneños, practicantes de Ultimate, es poder llegar a Breslavia a Polonia y participar en el Mundial Sub-20 de esta disciplina. Para ello, cada uno deberá conseguir alrededor de 8.400.000 pesos antes de la mitad de julio, cifra que les ayudaría a costearse su estadía en el viejo continente. Estamos buscando la ayuda para poder viajar. Los 8.400.000 van divididos en 5.300.000 que cuesta el tiquete para viajar a Polonia, que es por escala. Está gasto de entrenadores, está uniformes, alimentación en el torneo, post-torneo. Danilo Osorio y Paulina Cárdenas han realizado muchas actividades en pro de la consecución del dinero, acciones que la comunidad ha apoyado masivamente al igual que varias entidades del municipio. A pesar de la ayuda que les han brindado, aún les falta para llegar al objetivo. La verdad es que la comunidad nos ha dado muy buen apoyo, los locales, el INDER quedó de ayudarnos con una parte, un millón para cada uno. La plataforma de juventud nos ha estado apoyando muchísimo. Ellos son los que tienen lo de la urna, lo de la Donatón, ellos nos están ayudando con eso. Si se les dan las cosas, estarían viajando el 24 de julio para regresar el 8 de agosto, pero antes continúan con los eventos para recoger fondos como la Donatón, que será el domingo 26 de junio en el parque principal de Guarne y el sábado 25 presentarán una película en el teatro del municipio desde las 4 de la tarde. Tenemos una caja donde las personas depositan mil, dos mil pesos o monedas, lo que tengan y ahí nos ayudan para el viaje. La vamos a tener el sábado en una película que vamos a presentar en el teatro, la entrada tiene un costo de mil pesos y posiblemente sea Deadpool. El domingo será como el cierre de la Donatón, estaremos en el parque haciendo actividades y haciendo varias ventas por si nos desean colaborar, ya tendremos como la Donatón.